y está disponible para android y para ios así que ya saben lo pueden utilizar ok y la última aplicación por el día de hoy por este festival es una aplicación que es para divertirnos aquí sí aquí es para diversión una de las cosas que nos encanta ver en internet y sobre todo en los chats y sobre todo en los grupos de whatsapp es los gifs que los gifs animados de hecho se han puesto de moda eso es muy viejo de hecho dentro de internet pero bueno esta aplicación es básicamente para tu fabricar tus propios gifs y lo traigo porque mucha gente me lo ha preguntado oye cómo hago para yo tener mis propios gifs que me gustaría porque tengo ideas de memes y qué sé yo y quiero bromear con mis amigos lo que sea bueno se llama gif y can gif y can a ver gif y can lo demostrar acá directo aquí está ok lo que pasa que no puedo ponerlo acá y a la vez y a la vez grabarme pero bueno voy a grabar tiene un botón en el centro no sé si logran ver ese botón en el centro es para grabarte ok para grabarte entonces voy a grabarme hace voy a hacer así no sé cualquier cosa ahí estoy y ya de ahí se hace el look y se hace el gif fíjense que es muy fácil de usar ok entonces aquí solamente lo que hago es salvar el gif en que en este botón grande que sea que dice aquí salvar y ya puedo tener el gif para enviarlo ok pero vamos a ver qué más tenemos a ver voy atrás ok voy a tengo figuras no sé si lo logran ver ahí sí que sí se ve ok tengo figuras vamos a utilizar una tengo letras cosas que ya están preestablecidas digamos ok a ver vamos a ver tengo cosas como efectos que ya vienen en la aplicación para hacerlo un poco más colorido más además más cómico tengo efectos también para ponerme a mí mismo no sé puedo poner figuras aquí animadas puedo hacer una cantidad de cosas que bueno a la gente le encanta y yo yo soy muy malo para esto no soy tan bueno para para el tema de figuritas y nada de eso porque no sé pero bueno ahí tienen para jugar un buen rato voy a grabarme a ver ahí estoy entonces pueden jugar un buen rato con estos gif y luego enviarlo de verdad que hoy por hoy se está usando mucho los gif para comunicarnos por los chats porque no sé es una forma de divertir divertirnos y de divertirnos sanamente de hecho entonces podemos hacer unos gif bien cómicos y enviarlo de hecho yo lo utilizo mucho para mí con mi hijo y mi hijo lo usa conmigo y si tienen hijos es bueno como comunicarnos un poquito al estilo de ellos al estilo de los adolescentes al estilo de al estilo de los de los de los niños y es divertidísimo de verdad que sí entonces no todo es trabajo no todo es cosas serias entonces vamos a divertirnos un poco con estos gif animados entonces bueno antes de irnos recuerden como siempre digo comuníquense con nosotros dejen los comentarios allí en las redes sociales recuerden seguirnos comentarnos darle like en la en el facebook page que tenemos el de bien de network y los míos de arroba aquí y tenemos todo un montón de lugares por donde pueden comunicarse con nosotros y comentarnos que le parecen las aplicaciones que se nos quedó por fuera si tienen algo que no dijimos y usted le parece interesante déjenlo en los comentarios que lo vamos a traer para compartirlo con el resto de la gente que de eso se trata de que no digamos no nos ayudemos entre todos y aprendamos todos de todos así que bueno recordemos que estamos acá todos los jueves a las 7 de la noche por bien de network y por las redes de bien de nuevo network ok entonces nos vemos el próximo jueves con mucho más de arroba aquí tecnología para emprender buenas noches